Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Policía en Arauca incautó gran cantidad de uniformes que iban con destino a la disidencia de las FARC. Los allanamientos se realizaron en Saravena. Un 25% de las personas asesinadas en Arauca son de nacionalidad venezolana. Defensoría del Pueblo, prende las alarmas nuevamente. Cancillería colombiana al parecer le daría solución a los militares venezolanos y a sus familias. Solo esperan convenio con la defensa civil colombiana. Ganaderos de Arauca protestan en el ICA por falta de personal. La expedición de las guías tardan hasta cinco días. Diputados de Arauca le exigen al ICA Nacional que nombre más personal. Ganaderos tienen que dormir en las instalaciones y en los andenes del ICA. El exrepresentante Luis Emilio Tobar se inscribió como precandidato a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático. Mañana habrá debates de precandidatos de esta colectividad. Se instaló Consejo Departamental de Paz en Arauca. Allí tienen participación la mayoría de la población del Departamento de Arauca. Y la Policía Nacional incautó gran cantidad de material de intendencia que iba con destino a las disidencias de las FARC. El operativo se realizó en el municipio de Saravena. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca, en el marco del Plan Estratégico Institucional Colombia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, efectuó en las últimas horas la incautación de materia de uso privativo de las fuerzas militares. La operación denominada Botalón 3 se desarrolló en zona urbana del municipio de Saravena gracias a la información suministrada por la comunidad y mediante una diligencia de allanamiento y registro en el barrio centro, momentos en que los elementos iban a ser enviados a través de encomienda hacia el Corregimiento de Pueblo Nuevo Jurisdición del municipio de Arauquita. Con este operativo se logra la afectación colateral a una comisión del Grupo Armado Organizado Residual de las Disidencias de la FARC, al mando del cabecilla conocido como alias Pescado. Dentro de los elementos incautados fueron hallados 8 uniformes, pixelados, 26 buzos tácticos, pixelados, 10 equipos de campaña, 10 pares de botas pantaneras, 9 sin telas, entre otros. En el marco del Plan Estratégico Institucional Colombia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró en las últimas horas la incautación de material de uso privativo de las fuerzas militares. Esta operación, denominada Botalón 3, se desarrolló en la zona urbana del municipio de Saravena, gracias a la información suministrada por una fuente humana y en una diligencia de allanamiento y registro, en el momento en que dicho material iba a ser enviado mediante la modalidad de encomienda al Corregimiento de Pueblo Nuevo del municipio de Arauquita. Con esta operación se logró afectar la comisión del Grupo Armado Organizado Residual de las FARC, al mando del cabecilla denominado Pescado. Dentro del material incautado se encuentran ocho uniformes pixelados, 26 buzos tácticos pixelados, 10 morrales de campaña, 10 botas y 9 sin telas. La Policía Nacional invita a la comunidad para que siga denunciando todos los hechos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, al número 123, a la línea telefónica de su cuadrante o a la red de participación cívica. Y la Defensoría del Pueblo de Arauca, preocupada por el alto índice de asesinatos selectivos en el Departamento de Arauca, también prendió las alertas a nivel nacional. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca sigue preocupada por la ola de asesinatos selectivos que se están presentando en el Departamento de Arauca. Ya superan más de 50 personas asesinadas en esta región del país. Sigue siendo una situación muy preocupante para la Defensoría del Pueblo, para la institucionalidad y para toda la sociedad. Sí, desafortunadamente la afectación a la población civil por el conflicto armado sigue siendo mayor. Se manifiesta sobre todo en este número tan alto de homicidios selectivos, en las amenazas reiteradas contra líderes sociales y líderes comunales, pero también en las acciones de guerra que son indiscriminadas y que afectan a la población. Para el Defensor del Pueblo Regional Arauca, al parecer la guerra no tiene límites, pero a la vez le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley. Desafortunadamente pareciera que la guerra no tiene límites, pero la guerra sí tiene límites y el derecho internacional humanitario regula el tema de las acciones de guerra y sobre todo los principios, y entre esos el principio de distinción para que favorece a la población civil. Desafortunadamente es un continuo desconocimiento por parte de actores armados en el Departamento de Arauca el principio de distinción que lleva entonces a que pareciera que en Arauca la guerra es contra la población civil. El Ministerio Público tiene la información que entre las personas asesinadas en esta región del país algunas son de nacionalidad venezolana. Hay un grupo grande que es de ciudadanos venezolanos que han traspasado la frontera porque la crisis del país no les permite llevar condiciones de vida digna y desafortunadamente llegan a Colombia y se encuentran con una guerra que no les corresponde y terminan siendo víctimas de esta guerra que no les corresponde. Creo que es alrededor del 25% de las víctimas que corresponden a nacionales venezolanos. También manifestó que en la frontera con Venezuela existen las ventas de armas, pero no tienen estadísticas. Desafortunadamente ese es un tema que atañe a todas las fronteras internacionales y desafortunadamente la guerra es un negocio y entre los negocios dentro de la misma guerra está la venta de armas y una frontera como la nuestra es proclive para que haya estas ventas. No tenemos información mayor sobre el tema, pero sabemos que se da. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca seguirá emitiendo las alertas tempranas ante el Gobierno Nacional. Y la Cancillería Colombiana a través de la Defensa Civil Colombiana se hará cargo de los militares venezolanos con sus familias que se encuentran en Arauca. La gobernación no tiene recursos para las ayudas. La Administración Departamental fue clara sobre la recepción de los militares venezolanos que desertaron del régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El hospedaje y la alimentación es de responsabilidad del Gobierno Nacional. Habíamos venido de manera interinstitucional haciendo un acompañamiento, un apoyo. Inicialmente la Administración Departamental los acogió al momento del ingreso al departamento. De parte del señor gobernador obtuvo una ayuda inmediata humanitaria en el alojamiento, alimentación. Posteriormente a los tres días asumió al NUR la manutención de estas personas por un término de aproximadamente tres meses. Mientras tanto estuvimos haciendo la gestión a nivel nacional con Cancillería para definir la situación de estos 22 militares venezolanos. Infortunadamente pues no ha habido una solución definitiva para la situación de estos militares. Según el secretario de Gobierno Departamental, cuando ANUR finalizó el programa con los militares venezolanos, la Administración Departamental les cubrió algunos días. Una vez ANUR finalizó el contrato que tenía con el tema de alimentación y alojamiento, la gobernación con unos pocos recursos que teníamos asumimos nuevamente, la manutención por tres días mientras se daba una reunión con el Gobierno Nacional, la cual se llevó a cabo con delegados de Cancillería de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Migración Colombia, donde pues se establecían unas acciones a las cuales ellos pues podían acogerse. Finalmente nos pedían que la Administración decretara la calamidad pública para que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pudiera asumir unos costos con estas personas y afortunadamente se hizo el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. El Consejo determinó que no era viable declarar la calamidad pública por migración y pues en este sentido prácticamente quedamos nuevamente en el limbo sin ningún tipo de apoyo. Pastoral Social asumió unos días, pero ya también finalizó su apoyo. El funcionario manifestó que la Cancillería colombiana hará un acuerdo con la Defensa Civil colombiana para poder continuar con las ayudas. Ayer me informaba la Cancillería que había habido una reunión extraordinaria en Presidencia de la República donde habían determinado que a través de la Defensa Civil, un acuerdo entre Defensa Civil, Cancillería y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo iban a asumir la manutención de estas personas. Hoy prácticamente quedamos de confirmarme cuál va a ser el procedimiento a seguir para poder iniciar a asumir por parte de, en este caso, Defensa Civil, la manutención o la atención de esta población venezolana. Para el jefe de la cartera política del departamento, el sostenimiento de los militares venezolanos con su familia tiene un valor de 7 millones de pesos diarios. Inicialmente, cuando el gobierno departamental los asumió, después que NUR finalizó su apoyo, nos costaba alrededor de 7 millones de pesos asumir la manutención de estas personas. Eran 122 personas, los militares con sus familias, algunos niños diarios. Eran alrededor de 7 millones de pesos diarios, que obviamente es un recurso bastante alto para las administraciones que no cuentan con disponibilidad de recursos a estas alturas con esa finalidad. Sin embargo, aspiramos que el gobierno nacional agilice estos procesos para poderles brindar esa ayuda humanitaria a estos militares y especialmente a sus familias, porque hay unos menores de edad y hay unas señoras que están en embarazo. También se planteó crear unos albergues para ellos en el municipio de Arauca, pero la administración municipal no cuenta con algunos predios. Sí, se planteó la posibilidad de unos albergues donde la administración municipal iba a asignar un predio, unas canchas, y la administración departamental colocaba unas carpas y coordinábamos el tema de la alimentación. Sin embargo, finalmente no se pudo por parte de la administración municipal conseguir los predios, porque todos estaban con una destinación diferente, definitiva, y se demoraban alrededor de 15 días para desocuparlos. Entonces, eso también nos dificultó dar esa solución que habíamos planteado en esa reunión donde estuvo el gobierno nacional. Mientras tanto, los militares venezolanos y sus familias viven del timbo al tambo en Arauca, mientras que la Cancillería colombiana les da una solución. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Sábado 8 de junio, actividades culturales del Bicentenario. Encuentro de historiadores bolivarianos, centro de convenciones, 8 de la mañana, Sinfónica Nacional de Colombia, Iglesia Santa Bárbara, 9 de la mañana, y a las 5 de la tarde, homenaje a Arauca en el Monumento del Bicentenario, vía al Puente Internacional. Loida Nieves, Arcesio Portela, Litvé Cueto y Fabio Cadena. Además, Juegos Piro técnicos, Invita, Gobernación de Arauca, y Casa Departamental de la Cultura, humanizando el desarrollo. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina, y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable, y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Arauca llega el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz, y su turbida al 2019. ¡Chao, chao, chao contigo! ¡Usted ya es olvido! Y junto a él, ¡Pipe Bueno! ¿Qué le ha sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¡Ciro Quiñones! ¡Qué le ha ser, pa, pa conocerla a usted! Y los mejores exponentes de la música llanera, ¡Walter Silva! ¡Cholo Valderrama! ¡Y Carlos Rico! ¡Parrrandón para el pueblo! Sábado 6 de julio, Estadio Municipal de Arauca, puntos de venta, Ice Gurt, Rápido Misilio, Mr. Beef, Info y Palcos, 311-457-4335, ¡Parrrandón para el pueblo! ¡Arauca 2019! La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y los ganaderos del departamento de Arauca se tomaron el ingreso de las instalaciones del ICA Arauca por la falta de personal para expedir las guías. El ICA tendrá que darle la solución en los próximos días. Los ganaderos del departamento de Arauca no aguantaron más la negligencia del Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca y llegaron a protestar en las instalaciones en el municipio capital. Cuando uno va a vender un animal tiene que uno guiarlo. Entonces aquí la primera problemática sería que hay muy poquitos personal los que elaboran las guías. Por ejemplo, hay tres y a veces se ocupa uno, quedan dos. Para 50, 30, 40 personas que llegan en el día eso no da abasto. Entonces nosotros vivimos en zona rural. Yo vengo de Todos los Santos, me toca desplazarme a Arauca una hora y ¿qué pasa? Muchas veces llego acá, no hay fichos. O por ejemplo, hoy tengo el número 19, el ficho 19. Y hasta ahorita van, a la hora que es, y hasta ahorita van en el ficho número 3. Y si no me atienden hoy, entonces pierdo el día y pierdo de hacer la guía. Ya esos animales me lo pagaron, yo tengo que hacer esa guía. Y yo para estar gastando plata de un lado u otro, ¿cómo hago? Yo sé, esa es la problemática en lo que tenemos acá. Para los ganaderos del departamento de Arauca la falta de personal en el ICA, en las diferentes sedes, les está generando muchas pérdidas. Para uno venir aquí a Arauca tiene que uno comer, si no tiene familia tiene que uno pagar hospedaje. Y para uno venir a perder el tiempo, de verdad que eso es muy desagradable para nosotros los ganaderos, porque es que nosotros cumplimos, ¿en qué sentido? Cumplimos con las vacunas. Nosotros tenemos todo al día, el registro sanitario está al día, para que a nosotros, en el momento que tengamos que hacer una guía, se nos dificulte tanto y sea tan humillante tener que uno gastar tiempo, perder tiempo, aguantar hambre, aguantarse, mojarse uno, asolearse, para de pronto irse de nuevo una vez para la finca uno con las manos vacías. Los ganaderos realizaron la protesta en las instalaciones del ICA en el municipio de Arauca, que es la principal. No, pues ahorita estamos aquí, estamos reunidos, tenemos una protesta para que se nos escuchen y para que el gobernador también haga presencia y nos ayude, nos ayude a solucionar esos problemas, porque si aquí metieran personal suficiente para que lo atendieran a uno, mire, le cuento que uno vendría de la finca, no importa que uno tenga que esperar, pero lo menos que lo atiendan y que sea algo que, pero es muy hijo de madre uno durar casi tres, cuatro horas sentado, uno parado, para que lo atiendan, no, mejor dicho, a veces uno pasa es todo el día y no hace nada. Al finalizar la mañana, algunos funcionarios del ICA se reunieron con los delegados de los ganaderos para buscarle una pronta solución a esta problemática. Y la Asamblea Departamental de Arauca le solicitó al ICA Nacional para que designen más funcionarios en la regional de Arauca. Ganaderos tienen que dormir afuera para poder obtener un fiche. Los diputados del Departamento de Arauca aprobaron una proposición de erradicarle un documento a la directora nacional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA sobre la falta de personal en las diferentes instalaciones en el Departamento de Arauca. Esa propuesta ya en el día de hoy debe estar llegando al ICA a nivel nacional y al Ministerio de Agricultura. Es una propuesta en la que los diputados de Arauca coincidimos de que es necesario que el ICA y el Gobierno Nacional le coloque atención a los ganaderos del departamento. ¿Por qué? Porque tienen un problema en la elaboración de las guías de movilización por falta de personal y entonces eso viene ya hace tres meses traumatizando el normal desarrollo de los ganaderos e incluso colocando a los ganaderos a dormir en los mismos comités de ganaderos. Para el diputado de Arauca es preocupante que los ganaderos tengan que dormir afuera de las instalaciones del ICA para solicitar una guía. Quien creyera es algo para mí como un dirigente político pero nacido en las entrañas del campo que conocemos lo que se sufre en el campo es indignante que hoy en pleno siglo XXI el Estado nos coloque un campesino o un ganadero a dormir en una silla o al intemperie toda una noche esperando a verse al otro día puede tener un ficho o un turno para ser su guía. El líder político aseguró que los compromisos adquiridos por la directora del ICA en Arauca no se estarían cumpliendo. En este momento no se están cumpliendo hace tres meses están los ganaderos en ese mismo problema en todo el departamento entonces los ganaderos en Fortul en el día martes en la mañana decidieron parar por completo porque en Fortul solo cuenta o hay solamente un funcionario para la expedición de guías y se expiden en promedio en el día 20 o 25 guías pero llegan 60, 70 u 80 personas a elaborar guías eso indica que se necesitan como mínimo dos o tres funcionarios más para que podamos darle salida a ese problema. La falta del personal del ICA es en todos los municipios del departamento de Arauca para solicitar o expedir las respectivas guías en todo el departamento en todo el departamento sabemos en Saravena es igual en Arauquita la Esmeralda en todos los puntos es lo mismo pero pues con propiedad puedo hablar más el tema de Fortul porque vivo allá porque lo conozco hace rato porque también soy ganadero y también he tenido que hacer colas o perder varios días para ir a ser una guía entonces pero conocemos de que eso es generalizado es en todo el departamento hoy están los ganaderos en las oficinas del ICA en este momento aquí en Arauca haciendo su reclamo dando su voz de protesta y están los ganaderos de Fortul de Puerto Jordán o de varios de Saravena en las oficinas del ICA reclamando Los ganaderos del departamento de Arauca también exigen equipos de últimas tecnologías para que puedan expedir las guías en el menor tiempo posible Y el líder político Luis Emilio Tobar se inscribió como precandidato a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático mañana habrá un debate con todos los precandidatos En las últimas horas se inscribió como candidato a la gobernación del departamento de Arauca por el partido Centro Democrático el exrepresentante a la Cámara y exalcalde de Arauca Luis Emilio Tobar Bello El líder político confirmó la asistencia al debate que se realizará el día de mañana con todos los precandidatos a la gobernación de Arauca en el municipio capital El Centro Democrático en Arauca es uno de los partidos que más precandidatos tiene a la gobernación de Arauca El primero en inscribirse fue el periodista y excandidato al Senado de la República Miguel Matus Alvarado El segundo el profesor Roger Cisnero El exdiputado Edgar Guzmán El profesional araucano Wilter Mujica También el joven profesional Camilo Acosta Acosta y por último lo hizo el escritor araucano Azael Salazar En el debate que se realizará con la dirección departamental y nacional del Centro Democrático el viernes 7 de junio del presente año se abriría una brecha ya para buscar el candidato de esta colectividad a la gobernación de Arauca para las próximas elecciones regionales aunque muchas personas que son directivos y militantes del partido político del expresidente de la república y actual senador Álvaro Uribe Vélez han manifestado que se encuentran dividido en el departamento de Arauca aunque algunos dirigentes políticos de esta colectividad han dicho que por la llegada de Luis Emilio Tobar Bello como candidato podrían saltar la gallera ahora se espera que en el debate de este partido se den a conocer los nombres de los líderes políticos que abandonan el barco por la llegada de Tobar Bello les recordamos a todos los habitantes del departamento de Arauca que las inscripciones vencen el próximo 26 de julio del presente año ante la registraduría del estado civil para las elecciones regionales en todo el territorio colombiano y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa Sábado 8 de junio Actividades culturales del Bicentenario Encuentro de historiadores bolivarianos Centro de convenciones 8 de la mañana Sinfónica Nacional de Colombia Iglesia Santa Bárbara 9 de la mañana y a las 5 de la tarde Homenaje Arauca en el monumento del Bicentenario Vía el Puente Internacional Loida Nieves Arcesio Portela Litve Cueto y Fabio Cadena Además Juegos Pirotécnicos Invita Gobernación de Arauca y Casa Departamental de la Cultura Humanizando el Desarrollo Deporte con Responsabilidad Deporte con Disciplina y Deporte con Compromiso Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar porque en Confiar sabemos lo que quieres Vigilado Supersubsidio Inician la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa Arauca llega el parrandón para el pueblo presentando en vivo al Churo Díaz y su turbina al dos mil diecinueve Chau, chau, chau contigo Usted ya es olvido Y junto a él Pipe Bueno Si no le ha sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones ¿Qué hacer pa, pa conocerla usted? Y los mejores exponentes de la música llanera Walter Silva Cholo Valder Roma y Carlos Rico Parrandón para el pueblo Sábado 6 de julio Estadio Municipal de Arauca Puntos de venta Ice Gould Rápido Misilio Mister Beef Info y Falcos 311-457-4335 Parrandón para el pueblo Arauca dos mil diecinueve Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente Y por medio de una ordenanza de la Asamblea Departamental de Arauca se instaló el Consejo Departamental de Paz Allí tendrán participación todos los sectores de esta región del país Por medio de una ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental de Arauca se instaló en el día de hoy el Consejo Departamental de Paz en esta región del país Los gremios, sindicatos, iglesias, asociaciones, entidades de orden nacional y departamental tendrán asentamiento hasta el Partido Político de la FARC El gobernador del Departamento de Arauca Ricardo Alvarado Bestene fue el encargado de dar apertura a este Consejo Departamental de Paz a través de la Oficina de Paz de la Administración Departamental También se pudo denominar el Encuentro de Consejeros de Paz del Departamento de Arauca Este evento se realizó en el Centro de Convención de los Libertadores de la Capital Araucana durante toda la mañana También se trató del tema del proceso de la paz firmado por el Gobierno Nacional del Presidente Juan Manuel Santos y la Guerrilla de la FARC donde participaron algunos miembros de esta nueva colectividad que están en la zona de concentración en Filipina Arauquita La mayoría de los asistentes coincidieron que ojalá no se quede solo en la instalación del Consejo Departamental Departamental de Paz sino que se sigan realizando estos foros no solo en el municipio capital sino que también llegue a los otros municipios del Departamento de Arauca Al evento también estaba programada la llegada de la Comisión de Paz de la Cámara Representante la cual hará un recorrido este fin de semana por algunos municipios del Departamento de Arauca para conocer de fondo la grave situación de alteración de orden público que se viene presentando en esta región del país en los últimos días Este Consejo Departamental de Paz lo que busca es consolidar las ideas y propuestas de muchas personas que lo integran para así cumplir con la ordenanza aprobada por parte de la Asamblea Departamental de Arauca Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten mañana viernes a partir de las 6 y 30 pm Feliz noche para todos La Lupa Arauca